Muy buenas noches a todos, a todos ustedes le damos la más cordial bienvenida en esta noche a la apertura del taller de Mario, el taller de Carpintería y Banistería Mario, que hoy gracias a Dios, con la bendición de Dios, va a abrir sus puertas para unidar todos sus servicios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hoy vamos a bendecir este taller donde se trabaja la madera, donde se desarrolla también el arte. Así como Jesús trabajó la madera junto a su padre, Mario, te toca a ti trabajar en este taller que también aprendiste de tu padre. Así como José fue el carpintero que enseñó a Jesús desde pequeño, lo mismo hizo tu padre contigo. El trabajo edifica al hombre, el trabajo ayuda a crecer, también santifica y el trabajo es bendición de Dios, porque a través del trabajo se puede el hombre ganar el pan de cada día. El hombre puede desarrollarse como persona y ayudar a otros. Cuida mucho tu taller que hoy vamos a bendecir. Venga a nosotros tu tren, hágase su voluntad en la tierra y 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 en la tierra. Mario, te deseamos lo mejor, que siga trabajando adelante y recuerda que cuando uno trabaja y se entrega, Dios bendice lo que uno hace, porque uno lo hace con amor, movido por el amor y para el amor. Queridos clientes, familiares, papi, mami, invitados, todos. En estos momentos, recuerdo cuando tenía 15 años, que comencé a asistir al taller que mi papá había iniciado. Fui sintiendo una gran identificación con esta área de banistería y gracias a Dios por esta iniciativa de mi padre, por hoy puedo sentirme que he dedicado parte de mi juventud a lo que será mi futuro. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por utilizar nuestro servicio. Pero permíteme, por favor, identificar a dos personas. El señor Marcos Peñas, el cual cedió su propiedad a título familiar sin recibir nada a cambio. Para poder nosotros desarrollar este proyecto, que ahora mismo no hay como valorar este aporte de corazón. El señor William Ramírez tomó una planta eléctrica a crédito a su nombre. Esto, que agradecemos mucho a ustedes, que a pesar de yo ser tan joven y con poca experiencia, también confiaron y confían en mis trabajos. Gracias por asistir a todos. Estamos para servirle un Mario Madera y su equipo. Faltaron algunos, pero aquí está la mayoría. Gracias por asistir a todos. Gracias por asistir a todos. Gracias por asistir a todos.